bueno mi gente mire usted lo que está pasando en argentina y es insólito venezolanos se van de argentina por la situación económica mi gente y esto es debido a que debido a que las ideologías de los partidos de centro izquierda que quienes son los que están gobernando actualmente en argentina serían el progresismo el socioliberalismo y el socialismo democrático en sus distintas variantes siendo las más populares o las más importantes la socialdemocracia y el laborismo mi gente o sea que en argentina está gobernada por el comunismo por un régimen vamos a observar estas cifras de inflación en argentina en los dos primeros meses del año 2022 enero y febrero argentina fue el segundo país con más inflación de los países latinoamericanos que cifras tan bastante dolorosas según cifras oficiales argentina tuvo una inflación de 8,8 por ciento mientras que venezuela tuvo una inflación del 6,6 por ciento mi gente y en la descripción de este vídeo les voy a dejar el enlace noticias de cnn para que ustedes puedan observar e indagar sobre esta información así que muy atentos todos dios los bendiga